Y después de estar 11 días a prófugo, el polémico senador del partido de la O, Musa Besaile, se entregó a la policía en Montería. Hoy, tras rendir indagatoria, la Corte ordenó que sea recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Sobre las 8 y 30 de la noche, Musa Besaile, en compañía de sus abogados, se presentó en el comando de la policía de Montería, en donde se hizo efectiva su captura, ordenada hace 11 días por la Sala Penal de la Corte Suprema, por los delitos de peculado y cohecho. En momentos previos a la entrega, Besaile publicó un video en el que aparece acompañado de su familia y en el que su esposa Milena Flores explica por qué hasta ahora el senador decidió darle la cara a la justicia. Red Más Noticias protege la identidad de los menores de edad para proteger sus derechos fundamentales, a pesar de que sus padres los exhibieron. Es un ser humano, padre de Dios, un ser ejemplar. Lo único que hizo fue denunciar a un bandido, un extorsionista. No habíamos comparecido esperando los recursos que había planteado la defensa. Le pedíamos a Dios que por favor revocara esa orden de captura con fines de indagatoria. Ayer nos contestaron que no fue posible revocar esa orden y por eso hoy estamos aquí, como nos ha enseñado mi esposa, con la frente en alto, dando la cara. Tras su entrega, Musa Besaile fue trasladado en avión de la policía a Bogotá y recluido en los calabozos de la estación de Mártires, donde pasó su primera noche privado de la libertad antes de rendir indagatoria en la corte. Es muy importante que haya esta posibilidad para que empiece a funcionar el esclarecimiento de todos estos casos. Musa es señalado de haber pagado más de 2 mil millones de pesos a Luis Gustavo Moreno para supuestamente frenar una orden de captura en su contra por parapolítica en el 2015, según el senador siendo víctima de extorsión, hechos que son materia de investigación. Las instituciones están funcionando, han venido adelantando las investigaciones y se están estableciendo los hechos. Fuentes de la Fiscalía revelaron a RedMás Noticias que se indagará si se trató de obstruir a la justicia de alguna manera al retrasar la entrega o captura de Musa Besaile. Bueno, Mauricio, el capítulo de Musa Besaile, después de 11 días, un hombre que tenía circular azul de la Interpol, que estaba profundo de la justicia, que la gente lo buscó en todo el país y por fuera del país, y estaba en su departamento, en Montería, muy tranquilo, pues me refiero, muy bien ubicado en su zona de confort. Pero lo que me pregunto yo es, ¿por qué Musa Besaile hoy muestra a su familia y más allá de eso, a sus hijos, en una situación tan triste, tan dramática y llorando ante las cámaras de televisión? ¿Qué busca él con eso? Vea, Juan Pablo, devolvámonos un pasito al contexto y ya trato de responderle, y yo creo que para todo el mundo es obvio más o menos que busca, lo que tenemos nosotros que calificar es si lo que busca lo está logrando verdaderamente o no. Demos el pasito atrás. En la nota ustedes veían Musa Besaile está en este momento, ha sido nuevamente capturado con fines de indagatoria y en ese proceso del cartel de las togas, es decir, de pago de plata para que exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia perdonen, arreglen, hubieran arreglado, distorsionado los distintos casos que corrían contra él. Número uno. Número dos, lo vieron en la nota, está involucrado en un caso de parapolítica, que es justamente el caso que daba lugar a que se le diera esta negociación para que supuestamente le terminaran ayudando el caminado de ese proceso dentro de la Corte Suprema. Pero número tres, y lo hemos visto en estos días en el noticiero, también parecería que está involucrado en el robo de las regalías o en el desfalco de las regalías del Departamento de Córdoba, por el cual el exgobernador Alejandro León se está metido. Esos tres casos los terminará dictaminando la justicia. Es decir, aquí no vamos a decir si es culpable o no, ya lo capturan, lo indagan, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este video que saca a sus hijos y los expone de esa manera para buscar, lo dice la esposa literalmente, una especie de compasión de parte de la sociedad, de compasión de parte de la justicia, diciendo, olvídense del senador, este es un ser humano, un ser humano ejemplar, un ser humano por encima de todo, que viene y pone la cara, a mí me parece que busca suavizar un poco la opinión pública, y lo que logra es todo lo contrario. ¿A ustedes les parece que está poniendo la cara cuando pone a la esposa a hablar y cuando pone a los hijos por delante y él ni siquiera enuncia una sola palabra? ¿A ustedes les parece que es un ser humano ejemplar cuando pone a los hijos y los explota de esta manera para causar lástima en la opinión pública? A mí me parece que lo que queda evidente en un video como estos es que es una persona marrullera, es una persona que explota los sentimientos de la gente, en concreto los sentimientos de sus hijos, y que no tiene pudor para hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Ya la justicia juzgará qué pasa en los tres casos que hemos mencionado, pero ya ante la opinión pública queda claro qué clase de persona está frente a ustedes. Gracias. Gracias.